Cuba Información Has estado últimamente por Europa en gira, explicando y defendiendo la causa de Simón Trinidad. ¿Cómo ha ido esta gira y qué esperas del Parlamento Europeo, de los países que ha visitado, si van a hacer algo en serio por la libertad de Simón? Sí, he visitado Alemania, Bruselas, Bélgica, Suiza y España. Hasta ahora tenemos resultados positivos. Tenemos apoyo de varios diputados en el Parlamento Alemán, Parlamento Europeo y Parlamento de España. También, por la primera vez, hemos hablado del caso de Simón Trinidad en la ONU en Ginebra, Suiza. Envío un saludo afectuoso, bolivariano, chavista, desde Venezuela, también en Madrid, al compañero Simón Trinidad, por su puesto en libertad, por la justicia, por la paz con justicia social y a nuestros compañeros en Colombia. Mucho ánimo que la pelea continúa, pero no estamos solos, estamos en el camino. Hola Simón, soy Leticia del colectivo Paraguay Resiste en Madrid. Te mando un fuerte abrazo revolucionario y estamos luchando por tu libertad y por la libertad de todos los presos políticos de América Latina. Esperamos sobre todo que pronto puedas aportar a este nuevo camino que está recorriendo Colombia, que seguro Colombia necesita hombres valientes, hombres valiosos como tú. Simón Trinidad, ese gran desconocido en la sociedad europea, incluido una gran parte de la solidaridad. Sí, es desconocido, pero estamos trabajando para cambiar eso, porque su caso es de sumamente importancia a Colombia, al proceso de paz en Colombia, en la paz mundial. Queríamos mostrar toda la solidaridad de Izquierda Unida y del grupo de la izquierda europea con Simón Trinidad. Vamos a sumarnos a la campaña pidiendo, exigiendo la libertad de Simón Trinidad. Vamos a sumarnos a todas las iniciativas de recogida de firmas, de enviar cartas, toda la presión al gobierno de Estados Unidos que podamos hacer. Desde Madrid, desde el exilio, desde el compañerismo, desde la hermandad, de ser colombianos y de nuestra lucha de clases, mucha fuerza. Compañero Simón Trinidad, desde Madrid y después de un acto que hemos hecho por tu libertad, decirte que vamos a luchar con todas nuestras fuerzas para dar a conocer tu situación y crear las condiciones para que puedas estar en libertad. Estamos en la lucha por tu libertad, compañero, desde aquí, desde Madrid y por toda Europa intentaremos hacerlo. ¿Crees que puede ser factible visitar a Simón Trinidad por estos parlamentarios o por gente de la solidaridad? Bueno, estos parlamentarios quieren visitar a Simón Trinidad. El problema es que las autoridades norteamericanas tienen a Simón Trinidad sellado en su celda en la Supermax de Colorado. Entonces, vamos a hacer la lucha para que la gente internacional pueda entrevistar a Simón Trinidad para que el mundo sabe lo que está pasando con su caso. Teniendo en cuenta, además, que ahora hay un proceso de paz en Colombia, que ha habido un acuerdo del gobierno con las FARC y es totalmente anacrónico que el que ha tenido un juicio plagado de irregularidades en Estados Unidos, que fue detenido de manera ilegal en Ecuador, que siga con una condena y que haya quedado al margen de sus acuerdos de paz. Simón, un saludo solidario y revolucionario de la juventud colombiana, de la juventud internacionalista y de todos los jóvenes del mundo. Fuerza, compañero. Un cordial saludo y toda la solidaridad de parte de la Asociación Iraní para los Derechos Humanos. Hace años, cinco héroes cubanos estuvieron presos mucho tiempo en las cárceles del imperio. ¿Crees que se hizo tremenda campaña por su libertad en todo el mundo? ¿Crees que es posible una campaña similar por la libertad de Simón Trinidad? Sí, yo pienso que sí. En nuestro país, la solidaridad internacional ha sido muy importante, a veces clave para resolver la situación de presos políticos como los cinco cubanos. Y estamos trabajando para tener un esfuerzo así como para los cinco. Camarada Simón Trinidad, un abrazo muy fuerte desde Vallecas, Madrid. Acabamos de terminar un acto, sobre todo por tu libertad y por la de todos los compañeros colombianos. Yo soy latinoamericana, soy boliviana y fuerza, un abrazo, sigue luchando, nosotros aquí te apoyamos. Tú eres de hierro, hermano. Tú eres de acero inoxidable. Libertad para Simón Trinidad. Quiero que sepas, camarada, que lucharemos hasta que salgas en libertad. Y que todo el pueblo colombiano tenga lo que se merece, unas elecciones justas. Y nuestros camaradas de las FARC allá, que sigan la lucha adelante. Un abrazo a la distancia, salud y república.